Desde el inicio de esta administración, hemos estado insistiendo que a lo largo y ancho del territorio hidalguense hay cientos de problemas que aquejan a la población. Problemas que desde antes de la pandemia no ha querido reconocer el gobierno del Estado y que ahora con la pandemia, según ellos, las cosas marchan de maravilla. Pero yo quiero decirles a ustedes y a toda la población que mienten descaradamente. No creemos correcto que llevemos aproximadamente ocho meses sin salario. Son ocho meses que hemos estado trabajando desde que inició la cuarentena, que no hemos tenido ese pago de parte del gobierno. Me parece que el gobierno había quedado en algunos acuerdos que iban a pagarnos desde hace ya bastantes meses, desde el mes de mayo me parece. Estamos esperando el apoyo del gobierno y no lo ha podido solucionar. Durante un tiempo estuvimos en un plantón hace unos meses también y nos pidieron que nos fuéramos porque su imagen estaba comprometida. El día de hoy estamos aquí porque pretendemos quedarnos hasta que no se pueda resolver lo que se nos debe. Que no es cierto que en las comunidades la gente viva muy cómodamente como lo han querido hacer creer a través de los medios de comunicación. Ahora, en todo el territorio hidalguense, no se atiende la salud de por sí, no se venía atendiendo. Pero ahora se agrava porque ahora van ustedes, vamos a los hospitales públicos y no nos atienden de nada. Porque el argumento es que todo está enfocado en atender los problemas del coronavirus. Y entonces, ¿en dónde queda la atención médica de la población que no está infectada con el virus? Y eso se puede comprobar. Hay ejemplos muy claros en todo el territorio hidalguense en donde la gente va y no la atienden o la traen vuelta y vuelta para finalmente decirles que no pueden ser atendidos de sus problemas porque están enfocados en otra cosa. Todos ustedes saben que se han perdido los empleos por más que el gobierno diga que se están generando empleos en Hidalgo, no es cierto. Los empleos se están perdiendo. Y esa gente que pierde el empleo ya no tiene ingresos económicos para llevarle el alimento diario a su familia. También eso lo sabemos. Piden y siguen insistiendo en que la gente se quede en su casa. En que la gente se lave las manos varias veces al día y mantenga la higiene en sus domicilios. Todo eso es correcto. Los antorchistas no estamos en contra. Pero en lo que sí estamos en contra es que le pidan eso a la gente cuando en los pueblos no hay ni siquiera agua potable.